Música Música Hey que onda chamaco mi nombre es Aruno Echeverré Bienvenidos a un nuevo video Así es que vamos a darle el dia de hoy El dia de hoy el que se acaba de reir es mi hermano Así es que ok El es mi hermano otro dia mas de gimnasio para el Totas Así es que voy a estar compartiendo esto Que va a estar muy epico en el gimnasio Ahí man Y luego ayúdame que no se me vaya a caer No se me vaya a caer man Por eso Ayúdame se me van a caer Tienes que ayudarme por la verdad Son 10 libras man Luego como se hace? A la altura del pecho así la vas a bajar Así suave 10 Son 10 1 Son 10 4 5 Si pudo Mene Si pudo Mene Si pudo de 10 Dale dale hasta que llegues a 100 Eche papu Mira cuanto le metis a un A ver si tu eres 120 Le metis 100 en cada brazo papu Uy hoy si papu Hoy si Esto fue lo que hice yo amigos Todos de 45 cuantos es 90? 180 90 y 90 Quiero ver el papu Si puede Compararme a mi Muñeco ¿Crees que el papu me compare unas 10 de esas? No 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 eh? Ah pinche papu No estas igual de mamado que yo wey Esto y el metal Pesa 45 A mi entrenador John amigos Saludos Saludos Todo Vamos al canal 911 Que ayer se deslechado bro Que ayer se deslechado bro Ah pinche papu man Mira como anda Que opinas muñeco? Ah? Que opinas? Le mete el morro 5 Yo hice 10 papu 200 libras Lo voy a millar bro Lo voy a millar A ver Ah. No hubo No hubo corte de No hubo corte de No hubo corte de De video clip Pa queitten real Al pecho Eso Una Dos Tres Males Se me salio la carta Pinche peso Mira lo mas que me voy a aventar yo Piches, dos de esas que tú tienes. Tú tenías dos, yo voy a poner dos también, amor. Ah, nosotros cargamos dos, dos pesas de cada lado. O sea, son 45 más 45. Y Tortas también va a cargar dos, men. ¡Órale! Pero de cinco libros, nada más, men. Miren lo que va a cargar Tortas, amigos. Pero tengo que ir pasando eso. Pero por algo se inicia, Tortas. En un par de meses ya va a estar cargando más que nosotros, men. Una de una libre y media y una de dos y media. Vaya, sí, eh. Amigo, aquí estás. Este peso es 45. No saben que lo que hay, güey. Ah, ya me lacioné el dedo, po. La onda es que estaba grabando, men. No, mames, que prendemos. Dale, Tortas, dale, Tortas. Si se puede, amigos. Disciplina. Ahí está, se les acabó su gordito. Agárralo, men, eh. Ahora va a ser hot dog, ya no va a ser torta. Hot dog. Se va a anarcar. Está fuerte, está fuerte, eh. Está fuerte. Primera vez que voy a despegar sus brazos, men. No, ese entrenador no lo ayuda para nada, miren. No, 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 es solo, es solo, hombre. Esa cara, bro. Solo miren la carita, miren, 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 miren. Como cuando no va a cagar, bro. ¿Cómo que? Como cuando va a cagar, está. Ahí estamos, ahí estamos. Motivación, amigos. 30 días van a ver perros. Oh, qué poquito fuerte. Miren, amigos. ¿Cómo hace ejercicio el Tortas con su propio peso? Dedicación, papu. Dedicación, papu. Tu propio peso, eso es todo, eso es todo. Dedicación, papu, dedicación. Pero así le lleve el culo, bro. Así le lleve, bro, el culo. ¿Pero qué carajos, men? ¿Qué? Se la creyeron, por un momento se la creyeron que no estuve. Por un momento, de verdad, güey, que quiero ver. El Tortas anda con todo, ¿eh? Está bien, pero en verdad que anda con todo. Acá está, se las acabó su gordito. Miren, con todo el Tortas, amigos, acaba de salir ahí del Steam. Es como un spa. Miren cómo está sudoroso. Pura fibra, ven. Se les va a hacer pura fibra, miren. Capta este momento, papu. Capta este momento, que no lo vas a volver a ver, güey. ¿Qué? ¿Ya va a estar flaquito o qué? Uy, ya se te ve, men. Ya, aquí, marcadito. Parece una sirena, men. ¿Una sirena? Te parece que parecía pulpo, papu. Te ves como la modelo del video de Ñeco, men. Así ya, bien bonita en la alberca. ¿Sí? Y bueno, papus, estamos de regreso aquí, como pueden ver, en el gimnasio. Hoy venimos un poquito más temprano que ayer. Más al rato va a llegar Oaxaca también con nosotros. Para pasar un buen rato. Y creo que de seguridad que también quería venir. A ver si llega. Bueno, va a estar divertido. No quiero hablar más. Vamos a darle que este día apenas comienza. Duro, duro. Mira, está bueno, papi. El gimnasio, bro. Qué pelón trae. ¡Ah, morro! Miren quién llegó. ¡Morros! ¿Cómo andas, men? Así han, así han. A ver, a ver tu playera. A ver tu playera. ¿Qué dice? Puro pinche Raiders. A la verga. Pero si tú hace medio año atrás le ibas a San Francisco, men. Pero mirale la rodilla. Oaxaca. Amigos. ¿A quién delincuaste, men? Me fue a chingar una zorra a Tijuana. El concepto de Spanish. Regresé cruzando la frontera. Me chingué, compas. Andas muy cholo, men. El día de hoy andas muy cholo. Papu. El día de hoy andas muy chingados. Vamos a ir allá a todos los papos de afuera. Mira, güey. En serio, no te voy a hacer nada. Mira, güey. Pancho Villa con dos viajas a la orilla. Pero es algo serio. Es algo serio. Yo siento que todos te vamos a apoyar, güey. Sí, yo también te apoyo. ¿Quieres adelgazar? Si te gusta el sexo puesto, los hombres, güey. No tengas pena, güey. Suéltate el cabello. Vive. Suéltate el pelo. Ponte las canciones de Gloria Trevis. Suéltate el cabello. Bueno, aquí en la de Gloria Trevis, mejor en la tía de Alejandra Guzmán, güey. Pero ya lo estás empezando. Ya está empezando a aceptar. Ya empezó con Alejandra Guzmán. O sea, es un avance. ¿Sabes qué? Y la canción que sacan ustedes ya va a salir en versión diferente. ¿Cómo va a ser la letra? Esa loba soy yo. Esa loba soy yo. ¿Cómo es? Se mamú. Dos puntos B. Pac-Man. ¿Ah? Te quiero mucho, mijo. Es la primera vez que te sientes alto. Sí, es la primera vez que me siento alto, bro. ¿Por qué tocan el chapa? Mira, aquí está el tortas, men. Mira, mira, ya estás comiendo saludable. Mira, ya. Un yogurcito, bro. Toma, toma. Oh, Oaxaco. Queremos decirte, men. Ya en un mes, 30 días, dice que va a bajar de peso. A ver, ¿cuántas libras? Acá es la panza, puto. ¿Cuándo vas a ir con nosotros al gym? A ver, tú. ¿Cuándo vas a ir? En el siguiente episodio, amigos. Vamos a ir. Tienen que comprar la panza, amigos. Pedadito. En tres meses. No, un mes. A ver, yo les hago un reto. ¿Quién creen que baje más? A ver, güey. Pero sácala bien, güey. Sácala bien. Toda, güey. Toda bien. Eso te lo juro que esa es toda, ¿verdad? Dios, güey. La estás escondiendo acá, güey, al lado, güey. Ya está bien, güey. La llantita. La llantita. Saca la llantita, güey. Comenten quién piensan que va a bajar más de peso en 30 días. ¿Vas a ir al gym, eh, también? Sí, güey. Ok. Mira los cachetes todos, güey. Mira, pero... Con ese saco, bro. Con eso de smoking, güey. Es Nacha contigo, güey. Y de las viejas que tiene en el gimnasio, le dijo una. Eh, mándame una foto de él. De ti. Ya voy a ir más allá, dile, sí. Necesitas tener más viejas a Kim Riche, pa' cuando venga. Hijo de la mierda, ahí viene. Para que vean que el torta sí me ayuda a conseguir acá unas buenas amigas. Acá, el entrenador, amigos. Me ayuda a conseguir una muchacha al gimnasio, eh. Pues todo, muchas gracias, men. Órale, órale, ya sabe. Para todos hay, para todos hay. Ey, espera. Pero no, 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 ¿por qué? Todos vimos a comprar comida, amigos. Y miren lo que compré la comida, pero yo compré... Es que como... Es que este güey se cago el papel de la casa y yo lo estoy usando el dedo. A veces se embarra las novedades cuando le... ¿Cómo? ¿Cómo? Así, güey. Mira, limpio la colita. Uy, sí, güey. Quiero limpiarme el culo, cobrón. Ven para acá, te la limpio. Aguajaco se la limpio también. Es guaco. Nos va a limpiar, bro. Todos comprando comida, amigos. Todos estamos comprando comida. Ya he visto que Torta está con su prima, yo con mi mujer. Y él está. Y ahí papel y papel ahí en un basurero. Y dice que tiene gripe y son huecos a la vez. ¿Quieres sorvilleta, bro? Sí, güey. Gracias, güey. Soy humanitario, güey. Sí, güey. Te sientes grandote, ve al lado de él. Le hablas hasta con la actualidad, güey. Mira. A ver. Tiene, papu. Saludable. Saludable. Saludable, papu. Al rato, una avena en la noche. Espérate, espérate. Quiero ver a los hermanitos, güey. Anda, güey. ¿Qué se siente andar? ¿Qué se siente estar al lado de tu hermano mayor, güey? De tu hermano grande, güey. Espérate, espérate. A ver. En verdad. Párense ahí. Johnny, ponte al lado de ellos. Ey, este igual que este también, güey. No, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? El cambio de altura es casi lo mismo. Este igual que Johnny, güey. Digo, poco choca, coina, poco choca, coina, poco choca, coina. Sí, poco. ¿Qué se siente estar en un momento más alto, Oaxaca? Tu primera vez grande, güey. Neta, güey. Esta vez cuando, como cuando perdí mi virginidad, güey. Neta, güey. Así. Hola, mi perro. Maldito nano de mierda. Bueno, estamos todos reunidos, todo ILB Squad. Acaba de llegar también el seguridad. Ahorita viene clausura. So, andamos todos aquí reunidos. Vamos a hacer un vlog bien épico. So, vente. Vamos pa' allá, hermoso, güey. A ver qué andan haciendo estos locos, güey. No, no, no. No, no. No, no.